que motivarán y generarán pasión en el proceso de alcanzar las metas estratégicas y de visión. Daniel Goldman escribe que los líderes de hoy están obligados a construir sus organizaciones creando el futuro y no invirtiendo en el pasado, ya que la visión es ahora más importante que nunca. El mejorar la competitividad y desempeño de usted y su organización contribuye directamente a la creación de ese futuro, el futuro que se alcanza con más frecuencia, sin importar el tipo de organización, país o cultura. Es aquel que comienza con una visión clara, motivante y de reto. Solo cuando se implementa esta visión, se puede alcanzar el sueño creado por ella. Usted puede tener un sueño y puede tener una visión. Recuerde que solo se alcanza cuando la implementa. Comencemos ahora con nuestra primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de responder tantas preguntas como sea posible. Es por eso que le pedimos solamente una pregunta por llamada telefónica. Y que dichas preguntas sean lo más breve posible. Pueden llamar al estudio directamente al número de teléfono o fax que aparece en pantalla. Les recordamos que haga sus llamadas telefónicas alejados del monitor para evitar interferencia. Nuestra primera pregunta viene de Medellín, Colombia, de FENALCO. Y es una pregunta vía fax. Y quieren saber cómo saber cuál es su competencia central. David, ¿quieres intentar responderla? Sí. Seguido lo que hacen las compañías cuando les preguntan qué es lo que hacen lo mejor. Me dicen, bueno, realmente hacemos muy bien tal cosa o tal otra cosa. Y no es tan sencillo. Seguido se necesita una gran cantidad de análisis. También una gran cantidad de discusión, de apalancamiento dentro de la administración central para ver cuál es su competencia central. No es simplemente lo que aparenta ser, es lo que realmente es su destreza principal. Tom, en Estocolmo, yo también quisiera sugerir que a nivel personal, los líderes deben de entender su competencia y sus destrezas, porque la autoconciencia de sus destrezas es muy importante. Y a través de sus destrezas emocionales es la forma como van a responder a las situaciones. Esto es clave. Muy bien, tenemos una pregunta de México, del Centro de Educación Tecnológica Industrial. Adelante, México, su pregunta, por favor. Adelante, México, su pregunta, por favor. ¿Por qué el proceso de cambio organizacional se ha discutido tanto y se han publicado diferentes literaturas sobre el aspecto gerencial? ¿Cómo un directivo del sector educativo puede tener la fórmula para generar cambios dentro de su organización? ¿Y por qué se dice que hay fórmulas generales y cuál será la más adecuada para la educación? Gracias. A ver, ¿por qué es tan importante el cambio? Tom, ¿quieres decir? Bueno, yo voy a hacer un par de comentarios. Yo creo que el cambio se discute tanto porque realmente nunca estamos estáticos. Siempre estamos moviendo en una dirección o en la otra. Y, claro, esperamos que siempre estemos mejorando. Entonces, al pensar en el impacto en la educación, es que el producto final de la educación son los estudiantes que se gradúan y que salen a la vida, que luego van a entrar en la vida que no existe en el momento en que se gradúan porque las cosas cambian. Y yo creo que los educadores necesitan pensar y estar muy conscientes en lo que están ofreciendo en el presente y cómo pueden educar a sus alumnos para ser ciudadanos productivos igual que gentes de negocios. A ver, David, yo creo que posiblemente la respuesta de por qué hay tanta discusión acerca del cambio organizacional es, francamente, porque es tan difícil hacerlo. Y para responder la otra parte de su pregunta, realmente no hay reglas generales que se pueden aplicar en todas partes. Realmente tienen que entrar en sus propias circunstancias únicas, su propio ambiente, para determinar cuáles son las mejores cosas para usted. Claro, porque la tasa de cambio es exponencial. Hace 100 años podría ser estático en su negocio. Hoy en día no funciona. Antes se podía traspasar el negocio generación en generación con cambios modestos. Sin embargo, hoy en día hay que hacer cambios semanales. Tenemos otra llamada también de México, de la Universidad de Sonora, en Hermosillo, Sonora. Adelante México, su pregunta, por favor. Muy buenos días, un saludo desde la Universidad de Sonora, Hermosillo, México. En este modelo que plantea el doctor Goldman, hace un análisis desde las competencias internas, pero también es importante realizar un análisis de las competencias externas, de con quién la organización tiene relaciones, porque estas de alguna manera también impactan. ¿Podría darnos alguna recomendación? ¿Qué tipo de elementos tendríamos que incorporar para un análisis de esta naturaleza? Gracias. Señoras y señores, Tom, ¿quisieras responder? Muy bien. Muy bien. Sé que me enfoqué más en el aspecto interno, porque desde la perspectiva de los líderes, necesitan estar muy conscientes y tener una empatía con la gente y comunicar la visión. Necesitan estar muy autoconscientes de su transparencia. Necesitan ser creíbles con la gente. Además, esto necesita hacerse en un ámbito organizacional. Entonces, ¿cuáles son las bases, los valores de la cultura organizacional? ¿Cómo se expresa? Y al utilizar ese vehículo, se va a llegar a lo que yo voy a hablar, es el corazón de lo que necesita hacerse ver. Y aquí necesitan entender a dónde quieren ir con la visión. Y yo además agregaría que, de nuevo, esto es algo difícil de lograr, porque a veces nos podemos topar con unas sorpresas no deseables. Sin embargo, desde una perspectiva externa, debemos de ver a otras compañías. Si han visto las otras videoconferencias, el señor Finnegan habló de apalancamiento e inteligencia competitiva. Y yo creo, si volvemos a ver estos temas, yo creo que se podía ver que ahí hacen alusión a estas competencias externas. Tenemos muchas llamadas de México por mañana, y esta es del Instituto Politécnico Nacional de la Educación Continua. Adelante, México, su pregunta, por favor. Hola, muy buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo enfoca nuestro ponente la relevancia en el líder latino a la integración de equipos de trabajo? Entonces, una pregunta específica de cómo implementar esto en América Latina. Tom, ¿quieres responder? Muy bien. Uno de los asuntos que yo disfruto más de los latinoamericanos y el trabajar con ellos es su apertura, su apertura a las emociones. Es realmente un elemento muy importante del negocio latinoamericano. Es justamente la emotividad que se expresa. Yo creo que una de las claves es tomar esa emoción y realmente poder escuchar, que es el lado de la empatía, los líderes que pueden escuchar de lo que se expresa y cómo se expresa para poder utilizar esto como un vehículo para realmente comprometer a la gente, involucrarlas. Y eso es lo que yo veo que al trabajar con los latinoamericanos es que realmente se puede utilizar esto de forma muy efectiva. Esto es el lado emocional en cualquier implementación. Muy interesante. Yo creo que también hay otros retos importantes al tratar con este tema. Número uno, al trabajar en una organización donde tenemos un líder muy dominante que exige mucho el típico patrón, Yo creo que eso será tanto una ventaja porque él realmente puede decir esto es lo que necesita hacerse y lo vamos a hacer, pero por otro lado, tenemos que cuando su idea tiene problemas con esto, no va a tener mucha retroalimentación de los empleados para realmente corregir lo que él quiere hacer. Muy interesante. Ahora tenemos otra pregunta de México, de Puebla, de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco. Sí, gracias. Muy bien. Adelante, México. Su pregunta, por favor. Su pregunta. Gracias. Buenas días para todos. Nuestra pregunta es la siguiente. Las costumbres tradicionalistas de algunos países obstaculizan la promoción y el ejercicio de la visión. ¿Qué estrategias o acciones se pueden promover para impulsar esta visualización, sobre todo en las organizaciones educativas? Gracias. David, ¿qué nos platicas de algunas culturas tradicionales no tan modernas, tal vez, que a lo mejor adopten el cambio más paulatinamente? Sí, claro, y esto lo más probable es que suceda, basado en lo que tú dices, que están acostumbrados a un ritmo más paulatino. Y vamos de nuevo, todo se resume en la necesidad. Si quieren cambiar y sobrevivir en un ambiente cambiante, necesitan cambiar y tal vez no sea muy cómodo. A ver, señores, ¿cómo convencen a la gente que siempre han hecho las cosas de una forma tradicional y les ha funcionado, que el cambio va a ser necesario antes de que les llegue de sopetón? A ver, Tom, ¿tienes algo? Sí, quisiera yo tener una solución que brindarles, pero yo creo que una de las preguntas que necesitan hacerse es si ellos están realmente logrando su visión personal, porque en la respuesta de esta pregunta, ellos tal vez podrán encontrar que hay asuntos que hay que cambiar o que modificarlas para poder lograr esta visión personal. Y al abrir esta puerta, este asunto es parte del vehículo para poder hablar acerca del cambio a nivel organizacional. Algo más que agregar es si se hace eso, yo creo que se tienen que dar tanto un buen ejemplo como un mal ejemplo. Muy bien. Bueno, tenemos una llamada de Santo Domingo, de Codetel. Adelante, Santo Domingo, su pregunta, por favor. Sí, buenos días. Sí, buenos días. La pregunta es la siguiente. Presidente, queremos saber, partiendo de que el impacto de nuestras culturas no nos permite ver resultados a largo plazo, sino más bien a corto plazo, ¿qué nos aconsejarían para poder esperar estos resultados a largo plazo? A ver, el largo plazo versus corto plazo, yo pensaba que solamente los Estados Unidos tenía este problema. No, bueno, es, además del consenso en un cambio organizacional, tenemos que tener realmente una buena administración de proyectos. ¿Qué cosas se tienen que hacer paso por paso? ¿Cómo se sabe que se tiene éxito y cómo se sabe que no se tiene? Y para hacer esto, tanto para corto plazo o largo plazo, necesita trazarse. El problema a corto plazo es que se puede tener éxito a corto plazo, pero fracaso a largo plazo. Tom, ¿tienes alguna sugerencia a largo plazo? Bueno, yo creo que la gente espera o desea más a largo plazo como individuos y esperan que la organización esté a largo plazo. Yo pienso realmente que el largo plazo es, y el éxito a largo plazo es tener ciertos objetivos muy claros que están a largo plazo y el concepto de poder lograrlos que les permita el proceso para llegar a dichos objetivos. También se puede pensar que la cultura lo obstaculiza, y simplemente al pensar que la cultura lo obstaculiza, a lo mejor no nos permite ver cosas de la cultura que nos permite lograr lo del largo plazo. Muy buenas preguntas y muy buenas respuestas. Muchas gracias por sus preguntas, y ahora pasamos al segundo módulo de nuestro programa. Gracias. En este segmento me voy a permitir describir cómo el cambio organizacional es un elemento clave en el desarrollo e implementación exitosa de una visión. Explicaré qué es lo que la literatura y práctica administrativa ha descubierto como elementos claves del cambio organizacional eficaz en diferentes tipos de organizaciones, ya sea de tipo educativo, empresarial o gubernamental. También les presentaré un ejemplo de cómo una organización utilizó este proceso en la práctica para generar un resultado muy productivo. Cuatro son los aspectos esenciales claves para el éxito organizacional. Marco de referencia y sistemas, evaluación y medición, trabajo en equipo y consenso, y capacitación y aprendizaje. Para propósitos de esta presentación me voy a permitir enfocarme hacia dos de estos, marco de referencia y sistemas por un lado, y evaluación y medición por el otro. Ya que estos son dos de los ingredientes claves para transformar una visión en una mayor productividad. El concepto de marco de referencia y sistemas, o arquitectura, como lo llamó Tom Hoffman, es el ingrediente más estratégico para la planeación exitosa de cualquier cambio organizacional. Como lo recordarán algunos de ustedes en mi intervención en otra videoconferencia del ITC, los métodos relacionados al marco de referencia organizacional se pueden clasificar en cuatro grandes categorías. Definición y anticipación del futuro, conocido como el método de nivel uno, definición del cual es el negocio central de lo que se desea explotar, llamado también el método nivel dos, reingeniería de procesos internos, conocido como nivel tres, y mejoramiento incremental de procesos, llamado método de nivel cuatro. Entre más cambio sea necesario, mayor tendrá que ser el cambio que la organización deberá experimentar. Entre más cambio experimenta una organización, mayor es el riesgo productivo de esa organización. Cuando se habla del manejo de la visión, nos referimos a un esfuerzo que requiere trabajo o método de nivel uno y dos. Entre mayor sea la brecha de desempeño que mencionó Tom Hoffman entre la visión futura de la organización y sus capacidades actuales, mayor será la necesidad de cambio. Hablemos con más detalles sobre estos dos niveles de cambio organizacional para ilustrar cómo encaja el proceso de implementación de la visión. El nivel uno es el más fundamental en cualquier esfuerzo de evolución o cambio. Dependiendo de los resultados que esa visualización, una organización pudiera decidir cambiar sustancialmente su dirección y propósito actual. En este nivel se propone escenarios con diferentes descripciones de lo que el futuro pudiera ser, evaluando en cada caso cómo las circunstancias impactarían a la organización. Ya que el futuro no es totalmente predecible, el crear estos relatos o descripciones de escenarios probables permiten a la organización poder cambiar dirección cuando sus indicadores demuestren que uno de esos escenarios comienza a hacerse realidad. De esta manera la organización puede aprovechar las oportunidades que vayan surgiendo en ese futuro. La aplicación de este método de planeación por escenarios permite estudiar y evaluar los eventos que la organización considera más probables. También permite que los directivos puedan explorar la interacción entre las diversas preocupaciones sociales, políticas, económicas y de competitividad que puedan surgir, ofreciendo también indicaciones de lo que en realidad puede suceder para que la visión de la organización pueda también adaptarse. Quizá ustedes pudieran pensar que la aplicación de estos escenarios es un ejercicio demasiado abstracto. Yo quisiera recordar lo que me pasó en Brasil cuando estuve de visita por allá hace algunos años. Yo dirigí a un seminario-taller a través del ITC en el cual utilicé la técnica de planeación por escenarios. Uno de los escenarios posibles que contemplamos fue el de que se desarrollaría un ambiente de gran inestabilidad económica en todo Sudamérica en los años siguientes. Dentro de esta visualización Lula da Silva sería electo presidente de Brasil como una reacción del pueblo al alto desempleo y a las dificultades económicas. Después de describir este escenario todos nos impactamos con la certeza de que esto en realidad nunca sucedería. Ahora vemos que todo esto es una posibilidad real y estoy seguro de que todos mis alumnos estarán muy satisfechos ahora de que hayamos estudiado las posibles consecuencias de este escenario para sus organizaciones. El nivel 2 de trabajo, TAM, cambio y visión, se refiere en la práctica al proceso de determinación de nuestras competencias claves organizacionales. Esto involucra la definición de la misión organizacional y el ejercicio de identificar lo que la organización debe poder hacer mejor. El primer paso en este proceso es revisar y estudiar las oportunidades que se presentan en cada escenario. Pudieran surgir una gran variedad de oportunidades a causa de probables cambios demográficos, políticos, tecnológicos y competitivos. Sin embargo, la selección inicial de cuáles de estas oportunidades se deberán perseguir no es algo fácil. El segundo paso después de estas elecciones es realizar un análisis SWOT o de fuerzas de ambiente que determine las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que la organización podría enfrentar al perseguir esa oportunidad. La competencia central o clave de una organización se define como aquello que la organización hace bien actualmente pero que también necesita hacer en el futuro. Es importante hacer notar aquí que la organización exitosa debe hacer las cosas bien en relación con sus competidores actuales y potenciales. La estrategia de benchmarking presentada en otras videoconferencias del ITC es muy útil para hacer estas comparaciones. Benchmarking permite así a cualquier organización poder definir con certeza su competencia o fortaleza principal. Es importante también tomar en cuenta que cierta competencia de una organización visualizada dentro de un escenario probable pudiera ser una debilidad en otro escenario. Asimismo, cierta debilidad organizacional en un escenario pudiera convertirse en fortaleza dentro de otro. Les hablaré un poco más de esto más adelante. Ya que hemos comentado lo que es el trabajo de marco de referencia de nivel 1 y 2, analicemos ahora cómo podemos integrar estos conceptos en la visión de una organización y luego cómo traducir esta visión en acción. Como pueden ver en el diagrama, la organización primero desarrolla escenarios futuros, identifica oportunidades y descubre competencias claves. Habiendo realizado esto, la organización puede entonces definir claramente su visión, misión y valores. Terminado esto, puede a continuación evaluar y definir su nuevo sistema de medición, así como desarrollar los objetivos específicos para lograr la misión deseada. El nivel directivo a continuación debe de desarrollar un plan de implementación, ponerlo en práctica y finalmente evaluar su éxito. La información obtenida de esta evaluación se incorpora a la base de datos para el diseño de nuevos escenarios probables y el proceso comienza otra vez. Se deben de considerar varios puntos importantes al poner en práctica este proceso. Primeramente, suele crearse discusión y análisis repetitivo entre los ejercicios de identificación de oportunidades, definición de nueva visión, metas, misión y competencias claves. Esto no es un proceso estrictamente lineal, por lo que la organización muchas veces tiene que organizar y apoyar varias iteraciones del proceso antes de darlo por concluido. Segundo, pudieran surgir también múltiples visiones para la organización en este proceso. Por lo menos, surgirá una visión diferente para la organización en relación con cada escenario creado. Como ejemplo, veamos la empresa de computadoras Apple. Hace algunos años, la empresa y su computadora Macintosh era una de las empresas que dominaban este mercado. Estoy seguro que su visión era continuar en este rol de liderazgo. Desafortunadamente para Apple, se ha convertido en una empresa enfocada solamente a cierto nicho de mercado, con ventas que alcanzan solo el 2% de todas las computadoras vendidas. Su visión del futuro debe dar cabida a esta realidad en su esfuerzo para aprovechar al máximo este nicho. Un tercer punto que se debe considerar al utilizar los resultados de un ejercicio de desarrollo e implementación de visión, es que las visiones que desarrollamos no son realidad visiones de nuestra organización, sino una visión de lo que el futuro pudiera ser. Si revisamos algunas de las visiones ya conocidas históricamente, veremos que este ha sido el caso. Un ejemplo fue el de Henry Ford, fundador de la compañía World Motor Company. Su visión era que cada familia en Estados Unidos lograra tener un automóvil. El señor John Chambers, director general de la empresa Cisco, fabricante de equipo de infraestructura para el Internet, tiene ahora la visión de que todos utilizaríamos la red de Internet en sí como una computadora. Veamos ahora el siguiente componente conceptual de cambio organizacional, objetivos y sistemas de medición. Los objetivos y sistemas de medición en un contexto de cambio organizacional deben manejarse desde dos perspectivas. La primera es la perspectiva enfocada al nivel de un proyecto o tarea en particular. ¿Cuáles son nuestras medidas de éxito para este proyecto? ¿Cómo sabe usted que el proyecto está teniendo éxito? ¿Cuáles son los parámetros que indican que hay dificultades? La segunda perspectiva debe estar enfocada al nivel de toda la organización. Siempre que se está evaluando el futuro de una organización, sus directivos deben preguntarse si las medidas de éxito que están utilizando en realidad evalúan fielmente lo que ésta quiere lograr ser. Indicadores tradicionales de solvencia financiera, valor de accionistas y servicio al cliente pudieran hacer aquí inadecuados o desorientadores. Como ya lo mencionó Tom Hoffman, una forma de medir el éxito de una organización es a través del uso de la boleta de calificaciones balanceada. Este instrumento contempla cuatro componentes. Salud financiera, satisfacción y desarrollo del cliente, eficiencia interna y aprendizaje y desarrollo del personal. Aunque una descripción más detallada de esta boleta de calificaciones iría más allá del alcance de mi tema de hoy, es importante hacer notar lo que no es ese instrumento. No es ciertamente una invitación para que usted adapte forzadamente su actual sistema de medición a los criterios cuantitativos de esta boleta. Su sistema actual de medición debe ser evaluado de cualquier manera y sustituido solo de ser necesario. Por varias razones, esta boleta de calificaciones balanceada pone énfasis en las medidas de éxito organizacional de tipo no financieras. Primeramente, las medidas financieras siempre son indicadores retrasados de la salud organizacional, es decir, cuando ya se han calculado sus valores, ya fue muy tarde para hacer algo al respecto. Al crear una boleta balanceada que utilice indicadores adelantados en tiempo, las organizaciones pueden anticipar las dificultades más probables, es decir, pueden atender los posibles problemas que vienen antes de que aparezcan en su estado financiero. Como pueden ver en esta gráfica, las medidas de aprendizaje y desarrollo, es decir, el elemento relativo al recurso humano de la organización, nos da el indicador más anticipado que tenemos de posibles problemas en la organización. Problemas tales como la falta de motivación, rotación, insatisfacción en el empleo, falta de oportunidades de capacitación, etc., tienden siempre a indicar que no todo está bien en una organización. Estos problemas pronto se reflejan en las medidas de eficiencia interna, tales como calidad eficiente, problemas de producción, entregas retrasadas y demás. Cualquiera de estos elementos pueden causar serios problemas con los clientes, cuya pérdida de patrocinio se traduce luego en peores resultados financieros. Analicemos ahora el siguiente paso, el de desarrollar el plan de implementación. Yo he confirmado que el éxito de cualquier cambio organizacional vinculado a la implementación de una visión se debe a la combinación de varios factores, lo que llamamos la ecuación de cambio. Estos factores son básicamente seis. Medición, técnica, control, persistencia enfocada, recursos y consenso. El factor de medición se refiere al grado en que una organización mide con exactitud y confiabilidad los aspectos relevantes de su productividad. Ya comenté cómo podemos hacer esto utilizando la boleta de calificaciones balanceada. El segundo factor es la técnica. ¿Qué tan efectivas son las técnicas que usted está utilizando para realizar un cambio organizacional exitoso? Esto involucra también conocimientos, destrezas y prácticas aplicadas, como lo describió anteriormente Tom Hoffman. El tercer factor es el control. ¿Qué tanto controla usted los medios y voluntades para poder hacer realidad un cambio? El cuarto factor es lo que llamamos persistencia enfocada. ¿Qué tanto utiliza usted técnicas adecuadas de manejo de proyecto y en qué medida asigna al personal más calificado y motivado a su esfuerzo de cambio? El quinto factor se refiere a los recursos. ¿En qué medida le da usted a sus equipos de trabajo suficiente tiempo, información, presupuesto, acceso y equipo técnico para realizar su trabajo eficazmente? Sea o no discutido abiertamente, el monto de recursos destinados es una medida muy veraz del compromiso de una organización hacia el cambio. El último factor es quizás el más importante, pero también el más difícil de cuantificar. Me refiero al logro de consenso. ¿En qué grado están de acuerdo las personas más influyentes y poderosas de su organización con la promoción y sustancia de los cambios organizacionales que usted está considerando? Como en las ecuaciones ascendentes, entre mayores el valor de cada factor, mayores serán las probabilidades de éxito. Es decir, los efectos son sinergéticos. Sin embargo, como las ecuaciones que utilizan multiplicación, si uno de los factores es cero, la probabilidad de éxito total son cero. Creo que ya le he hablado suficiente de conceptos, procesos y otras ideas abstractas. Analicemos ahora un ejemplo concreto. Uno de mis clientes como consultor en la actualidad es uno de los grandes productores de petróleo a nivel mundial, cuyos recursos y reservas se localizan en el Medio Oriente. Como parte de un seminario que les dirigí recientemente, desarrollamos cuatro escenarios para esa empresa. Esta desarrolló enseguida planes estratégicos en respuesta a cada uno de estos escenarios propuestos. Como un dato informativo adicional, recientemente se había detectado una gran publicidad en relación con las nuevas biotecnologías para producir plásticos y aceites generadores de energía provenientes de plantas naturales. Analicemos primero los escenarios que se propusieron, todos proyectados con posibles futuros en los siguientes 10 años. El primer escenario fue el que llamamos status quo. En este, los precios del petróleo se estabilizaron dentro de un rango de precios entre 32 y 35 dólares por barril. Otros combustibles alternos no serían económicamente viables y tampoco se descubrirían nuevas reservas significativas de petróleo. La región del Medio Oriente, sin embargo, pasaría por un periodo de relativa estabilidad. El siguiente escenario que se propuso era moderadamente positivo. No solo contemplaba todos los factores positivos que ya describí en el escenario anterior, sino que la empresa también se pudo diversificar hacia otros negocios, principalmente en el ramo de alta tecnología y en el bancario. Esta diversificación les permitiría prosperar, sobre todo cuando sus reservas de petróleo se fueron acabando. El tercer escenario fue dominado el de orden socioeconómico amenazado. En este escenario, Europa, Asia y Estados Unidos entran en recesión, por lo que la demanda de combustible fósil baja. El petróleo se mantiene a un precio de 17 dólares por barril durante toda una década en razón de nueva actividad de producción en el mar Caspio y en Irak. Surge conflicto político y social en la zona del Golfo Arábico, así como inconformidades entre trabajadores migrantes de la Península Arábica. Se hacen más viables fuentes alternas de energía, aumentando rápidamente su competitividad. En el cuarto escenario se contempla un colapso socioeconómico. Europa, Estados Unidos y Asia entran en recesión, y sus políticos argumentan que la causa de esto fue el precio de 30 dólares por barril de petróleo que se manejó en la década anterior. Los países del occidente invierten agresivamente en combustibles alternos, con predicciones hacia la siguiente década que sugieren la posibilidad de que el petróleo baje hasta 12 dólares por barril. Sin embargo, Estados Unidos crecientemente se hace más dependiente a corto plazo del petróleo del Medio Oriente, ya que no tiene muchas alternativas que sustituyan el petróleo ligero. Asia se retira cada vez más de la compra del petróleo del Medio Oriente, aprovechando más bien el carbón de bajo costo proveniente de China. Tensión política entre Estados Unidos y China evita que Estados Unidos utilice ese carbón. La violencia por todo el Medio Oriente llega a su máximo, llegando a la región a un estado de ocupación por tropas de Estados Unidos y de la OTAN, que han sido desplegadas para mantener la calma y proteger la producción de petróleo. El maltrato de muchos trabajadores inmigrantes causa también muchos motines con poca posibilidad de solución. Veamos las consecuencias y oportunidades que estos escenarios presentan a mi cliente. En dos de los escenarios, la empresa no tiene que cambiar mucho. Bueno, todavía no. El petróleo es todavía un recurso limitado y mi cliente todavía tiene mucho disponible. De cualquier manera, sería una ventaja que la empresa diversifique su economía, ya que eventualmente se les acabarán las reservas de petróleo y algo tiene que encontrarse para reemplazarlo como fuente de energía y como base para producir el plástico. En este caso, la visión y misión de la empresa probablemente no tendrá que cambiar todavía. En dos de los escenarios, la competencia clave o central de la empresa, que es la producción a bajo costo del petróleo, ya no será una actividad viable. ¿Qué alternativas existen para esta organización? ¿Deberá simplemente dejar de operar este negocio? Quizás no. Aún en un mundo en donde la producción de petróleo no fuera tan importante como antes, la empresa tiene otros recursos que pudieran comercializar. Como una manera de expandir su presencia en el mercado energético, la empresa había ampliado unos años atrás sus actividades de transporte de petróleo y gas y la distribución de gasolina en Europa. Aunque combustibles alternos pudieran reducir significativamente la necesidad de consumir gasolina, de todas maneras habrá necesidad de distribuir algún tipo de combustible, quizás hidrógeno o consumidores, a consumidores y gas natural licuado a plantas generadoras de electricidad. Quizás la visión de mi cliente deberá cambiar de ser un mero productor de petróleo a ser el distribuidor líder de productos energéticos para su actual mercado de clientes. Es muy fácil hacer a un lado todos estos escenarios pesimistas. Yo les puedo casi asegurar que estos escenarios no sucederán y que inclusive no ocurrirán todos los aspectos de algún escenario en particular. Sin embargo, si pueden ocurrir diferentes porciones de varios de ellos y dado el tiempo y esfuerzo que requieren cambiar la visión de una empresa e implementar los cambios necesarios, es siempre muy conveniente que los directivos estén prevenidos de diversas posibilidades y mantengan todas sus opciones abiertas. Como comentario adicional, la empresa British Petroleum, una de las más grandes productoras de petróleo en el mundo, la cual es sabido que utiliza exitosamente técnicas de planeación por escenarios, tiene como meta lograr que el 25% de sus utilidades provengan de fuentes de energía renovable. Es también un fuerte inversionista en el desarrollo de tecnología de celdas de combustible de hidrógeno. Estas permiten que un automóvil aproveche y queme con gran eficiencia el hidrógeno en lugar de la gasolina. Por otro lado, la empresa Monsanto Corporation ya está reproduciendo bacterias que producen plásticos y ha desarrollado recientemente métodos para producir plásticos de los desperdicios de la producción de maíz. ¿Son estos ejemplos de visión estratégica o sueños inalcanzables? Yo les puedo asegurar que con el apoyo de un buen programa de cambio organizacional, con el enfoque que les he presentado ahora, su visión no será inalcanzable. Le producirá resultados reales y les llevará siempre a una mayor productividad. Muchas gracias. Y ahora vamos a continuar con nuestra segunda sesión de preguntas y respuestas. Y tenemos una llamada de Habana, Cuba, de Siena Internet. Adelante, Cuba, su pregunta, por favor. Bienvenidos. Buenos días. Buenas tardes. ¿Considera usted insoslayable la aplicación de la educación de cambio planteada en esta conferencia, teniendo en cuenta la situación de importantes empresas de alcance internacional y los escándalos en algunas de ellas, y aun cuando resulta tan alto el nivel de incertidumbre y de disparidad existente en aspectos económicos y sociales en el mundo, en el presente y más aún en el futuro? Muchas gracias. David, incertidumbre económica es algo que todos tenemos que encarar, y es desafortunado que hemos tenido muchos escándalos de fraude y abuso, y esto no ha ayudado las circunstancias. En cuanto a la educación, educación en un sistema es lo que muchos pensarían que sería una situación necesaria pero insuficiente. Es necesaria, pero no es lo único que se puede hacer. También tiene que cambiar el comportamiento, los sistemas, los líderes tienen que cambiar en cómo encaran las situaciones. No solamente basta con la educación, esto no va a ser suficiente. Tom, algo que agregar. Yo creo que David lo dijo muy bien. Tenemos otra llamada de Panamá, de la Universidad Tecnológica de Panamá. Adelante, Panamá, su pregunta, por favor. Sí, buenos días. ¿Cómo podemos alinear nuestra mente intelectual con la mente intelectual de la organización para poder obtener los objetivos y alcanzar la visión? Tom, es una muy buena pregunta para ti. Bueno, tengo una respuesta sencilla, y esto es conversaciones. Pero no simplemente conversar, sino que sobre todo escuchar. Escuchar en ambas partes, los líderes y las personas dentro de la organización. Y es a través de las organizaciones que van a entregar las conexiones a nivel intelectual y emocional que le van a ayudar para responder y tener claridad en esta alineación. Yo creo que algo de lo que realmente tenemos que tener en mente y con mucha transparencia es la honestidad, trabajar con integridad y confianza con los unos y los otros. Si vamos a tener claridad en nuestros pensamientos y deseos, y luego ver si están bien alineados. Yo creo que además quisiera agregar una cosa, que al empezar estas conversaciones, mucha gente se puede sentir intimidada, o con miedo, porque nunca lo han hecho antes. Y esto simplemente es ayudar a la gente que pueda ayudar a ayudarlos a conversar. Y la compañía se va a tener que simplemente familiarizar con estas situaciones. Otra pregunta de la Universidad Liceo Cervantino, en Irapuato, Guanajuato. Adelante, México, su pregunta, por favor. Señorita, muy buenos días. Buenas tardes. ¿Puedo cambiar o hacer?